¿Qué es el cáncer de hígado? La verdad es que el cáncer de hígado es un tumor que está atrayendo mucha atención porque es un problema de salud muy importante. Hay que tener en cuenta que en España cada año se diagnostican más de 6.800 pacientes con un cáncer de hígado. Con lo cual el cáncer de hígado es casi la tercera causa de muerte por cáncer en nuestra población. Son unos números muy dramáticos, muy importantes y es la razón por la que estamos haciendo tanto hincapié en un diagnóstico precoz, en un mejor diagnóstico y en avanzar todo lo posible en el tratamiento de nuestros pacientes. Y en dos palabras, para que todo el mundo lo entienda, ¿qué es el cáncer hepático? El cáncer de hígado es un tumor que aparece en el hígado. Lo que ocurre la mayoría de las veces es que hay una inflamación crónica del hígado. Digamos que el hígado está sometido a mucho estrés durante muchos años y algunas de esas células se vuelven locas. Unas células de cáncer empiezan a crecer en exceso y producen un cáncer dentro del hígado. ¿Qué ocurre? Que ese cáncer es maligno, afecta al hígado, se puede extender a otros lugares y claro, pues es una enfermedad devastadora. La mayoría de los pacientes padecen de una hepatopatía crónica subyaciente. De hecho, 8 o 9 de 10 pacientes tienen lo que se llama una cirrosis hepática. ¿Qué es la cirrosis hepática? Un poco como lo ha adelantado por la doctora Lamarca. Es el resultado de una inflamación crónica que puede ser producida por diferentes causas, cuyo resultado básicamente es la sustitución del tejido hepático normal con tejido fibrótico, que podríamos decir cicatrices del hígado. Entonces, el factor de riesgo principal para el hepatocarcinoma es la cirrosis hepática. Nosotros partimos de la base de que es una enfermedad que está poco conocida y es poco común, porque cuando a un paciente o a una persona se le habla de cáncer, a todo el mundo le viene a la cabeza el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, mama, pero en cambio el del hígado queda como más escondido, porque no es tan común entre la población general y sobre todo entre aquellas personas que no tienen factores de riesgo conocidos. Pero sí que por supuesto es importante, hay muchos factores de riesgo que se pueden prevenir y que podemos evitar llegar a una enfermedad de estas características. Hoy precisamente estando aquí, pues estamos intentando contribuir a visibilizar más esta enfermedad y que el paciente que ya tiene un factor de riesgo o que tiene una enfermedad crónica de base como una cirrosis o como un virus de la hepatitis B o la hepatitis C crónico, pues que sea consciente de la importancia de prevenir de que esa enfermedad en algún momento puede desarrollar un cáncer de hígado. Aunque esté controlado, tiene que tomar conciencia de la importancia de prevenirla. Prevenirla.